Son las 7 de la mañana, 36 minutos, entramos ya a la clave política, la clave política. Estamos ya, vamos a, mientras que se llegan avales para los diferentes candidatos a las diferentes corporaciones, vamos a hablar todos los días de 7 y 30 de la mañana, vamos a hablar temas políticos, a ver cómo se mueven las diferentes precandidaturas de los que aspiran a ser gobernador, los que aspiran a ser alcaldes, los que aspiran a ser concejales, los que aspiran a ser también diputados y también los ediles que se eligen en el mes de octubre. Hasta el momento todo es incierto en los temas de avales para diferentes precandidatos, o ya cuando leen el aval ya son candidatos, pero bueno, son rumores, como se dice, rumores van, rumores vienen, pero hasta el momento ninguno ha mostrado que tenga el aval por parte de un partido político. Y hoy hemos conocido la declinación que hace el secretario de Gobierno del Departamento Arauca, Uriel Peña, quien venía realizando su candidatura o su precandidatura a la gobernación de Arauca. Primero decían que Uriel Peña iba por el partido Cambio Radical, que después que no se sabía que no le iban a arabal, que él no era el candidato. Y gran sorpresa que nos llevamos es en el comunicado que le agradece al hijo de Galán, más exactamente a Juan Manuel Galán, donde por haber tenido ese voto de confianza con él, dice que declina su candidatura debido a cosas personales, es lo que nos dice el comunicado, pero ya no jugará, ya no jugará Uriel Peña García como candidato a la gobernación de Arauca. Este es el comunicado que nos hace llegar Uriel Peña. Dice, iniciamos un proceso convencido que con capacidad, experiencia y conocimiento podríamos hacer de Arauca un departamento más seguro, atractivo y productivo, que implementando una verdadera gerencia pública y una acción colectiva, podríamos en marcha una estrategia de desarrollo en el corto plazo, pero que sería el punto de partida para materializar esa visión de desarrollo con la que tanto soñamos. Continúa el comunicado de Uriel Peña, hoy quiero agradecerle a mi familia, al equipo de trabajo, amigos y a las personas que nos han manifestado su respaldo desde los siete municipios, siendo sus voces el combustible para impulsar este proyecto. Asimismo, al doctor Juan Manuel Galán y al nuevo liberalismo, por su manifestación de confianza y respaldo para llevar las banderas del partido independiente que respeta y defiende los derechos individuales e impulsa y promueve el desarrollo local. Hoy, con la mente en alto y el corazón arrugado, debo comunicar que por motivos netamente personales, he declinado mis aspiraciones a la gobernación del Departamento de Arauca. Desde el lugar que Dios y el destino nos tenga preparado, continuaré trabajando por aportar de manera positiva en la construcción de un tejido social más fuerte y un departamento mejor para vivir y trabajar y visitar. Este es el comunicado que ha emitido el secretario de la Gobernación de Arauca, Uriel Peña García, que declina su candidatura a la gobernación de Arauca. Es que lo que, pues, quedé yo un poco sorprendido, es que él venía realizando su trabajo para aspirar a la gobernación de Arauca con el partido Cambio Radical. Recordemos que Uriel Peña trabajó en la UTL de Lina Garrido, representante de la Cámara, por este partido Cambio Radical. Fue secretario de Gobierno del Departamento de Arauca, del gobernador José Facundo Castillo Cineros, en este periodo, quien es de Cambio Radical. Y, pues, gran sorpresa nos llevamos ahorita, que le da las gracias al nuevo liberalismo, al partido de los hijos de Galán, donde le dieron ese voto de confianza y que podía aspirar a la gobernación de Arauca a ser candidato a la gobernación de Arauca por el nuevo liberalismo de este partido de los hermanos Galanes. Pues, a través de su comunicado, ha declinado su candidatura a la gobernación de Arauca. Se retira, no va Uriel Peña García como candidato a la gobernación de Arauca. Caso cerrado, dijera Laura, con Uriel Peña, no hay más nada, quién sabe a qué barco o a qué carro va a empujar Uriel Peña desde el municipio de Saravena para la gobernación del departamento de Arauca. Y pasando a otro tema político, aquí en la sesión de la clave política que vamos a estar todos los días de siete y media de la mañana en adelante, vamos a hablar de política, vamos a tener acá invitados también para que empiecen, como se dice, como a mover sus proyectos políticos, hablar temas de retos que tendrá el próximo alcalde de Arauca, retos que tendrán los alcaldes, el próximo alcalde de Saravena, de Tame, Puerto Rondón, Fortul, Cravo Norte, y también retos que tendrá el nuevo gobernador para el departamento de Arauca. Hablaremos en esta sesión que la llamamos la clave política para participar, para que hablemos con todos los precandidatos que aspiran a diferentes corporaciones. Y otro tema político que se movió desde el fin de semana tiene que ver con una gran reunión que hicieron los señores del partido Centro Democrático en la capital del departamento de Arauca. Allí se dieron a conocer algunos aspirantes, se tiene que Manuel Pérez Rueda, es precandidato a la gobernación de Arauca. También está Wilter Elías Mujica Sánchez, que también es precandidato a la gobernación de Arauca. Vamos a ver a quién le dan el aval, pero aparecen inscritos en el partido Centro Democrático. También hay varios aspirantes a que lo avale el Centro Democrático. Está Luis Emilio El Pato Tobar, también está el doctor Freddy Forero Requiniva, que están ahí esperando a ver a quién le dan el respectivo aval, o si se da esta alianza que hemos dicho, que sería Centro Democrático a la Gobernación de Arauca y Cambio Radical a la Alcaldía de Arauca. Esto se está madurando en la capital del país. El señor Vargas Lleras viene realizando recorridos por diferentes departamentos, organizando los partidos. Ya en Bogotá se dio, ya hay alianza entre Cambio Radical y Elmira. Vamos a ver qué pasa aquí en Arauca, si esta alianza se da o no se da. Pero lo importante es que la cosa política o se está moviendo en Arauca, también en esta importante reunión allí se dieron a conocer algunos nombres que aspiran al Consejo del Municipio de Arauca. También pues teníamos entendido que el señor concejal de Arauca, Felipe Palencia, se había escrito también como solicitando aval para la Alcaldía. Quieren dar un salto de gigantes estos muchachos hoy en día en la política, pero tienen que ser maduros, tienen que, cuando llegan a un cargo público hay que madurar, hay que madurar, no como este consejo que pasó sin pena y sin gloria todos estos jóvenes profesionales que la comunidad le dio la oportunidad. También se conocieron listas al consejo, ahí está hasta el mismo Luis Pérez, Coco, Popular Coco, el periodista pues también está solicitando aval para aspirar al Consejo Municipal por el Partido Centro Democrático. También está pues esa oscurulis la tienen por derecho propio, como es un César Atalla y el concejal Felipe Palencia. Pues allí se movió durante el sábado esta importante reunión, allí también estuvo, apareció Sirenia, apareció nuevamente Sirenia Saray en esta reunión, apareció después de muchos años y es la verdad, la vimos toda perdida durante mucho tiempo pero apareció en campaña, la vimos comprando hasta artesanías ahí en la plazoleta de la Asamblea la semana pasada, el día viernes, pero bueno, usted sabe, perdón, usted sabe que la política mueve todo, mueve todo. Y es así que se realizó esta importante reunión de Centro Democrático, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se madura, qué se madura de esta reunión del Centro Democrático buscando candidatos y hablando con los precandidatos al Consejo de Asamblea aunque no sabemos quiénes van a integrar esta lista a la Asamblea Departamental pues Andrés Janzo la tendrá por derecho propio pero no sabemos en sí y estaremos averiguando quiénes pueden integrar esta lista de Centro Democrático a la Asamblea Departamental y conocer todos los que inscribieron para el Consejo del Municipio de Arauca. Se sigue moviendo la clave política en el Departamento de Arauca y también pues fin de semana se rumora que el presidente del Consejo del Municipio de Arauca William Paul León que aspira a la Alcaldía de Arauca por el Partido Alianza Verde pues se hablaba que estaba inhabilitado que por ser presidente del Consejo que ordenador del gasto pues tiene algo de la Corte donde nos dice que no señor que ellos no son funcionarios públicos sino servidores públicos y que los recursos que se manejan allí no son recursos son recursos de ahí para comprar lo que llama dicen que lo que tiene que ver papelería lo que tiene que ver la cafetería que no son recursos que manejan así como una alcaldía entonces que no se encuentren inhabilitados y por eso a esta hora de la mañana hablamos con William Paul León quien nos da esta entrevista donde nos dice que él no se encuentre inhabilitado para participar en las próximas elecciones regionales bueno si es un rumor que existe y vale la oportunidad para hacer la aclaración antes de tomar o aceptar esa invitación del partido hicimos pues las consultas pertinentes con el fin de evitar pues cualquier situación jurídica que pudiera empañar nuestra precandidatura no no hay ninguna dificultad toda vez de que ya el consejo de estado toda vez de que ya hay sentencias que expresan que nosotros como tal somos servidores públicos más no funcionarios públicos y a día de hoy incluso ya existen en el país alcaldes que vienen de ser presidentes del consejo en su último año entonces nosotros hicimos las consultas pertinentes aparte pues llamamos al consejo hace parte de FENACON o CONFENACON que son pues las federaciones nacionales del consejo donde también hacemos las pertinentes consultas y ha quedado pues más que claro de que efectivamente no hay ninguna inhabilidad entonces por eso nos permitimos también de presentar nuestro nuestro nombre como precandidato por el partido Alianza Verde en eso pues tengo total claridad pues quienes conocen de leyes o que en el momento desconozcan la actualización al respecto porque en su momento si existía esa inhabilidad o no era probable pero ya pues la ley ustedes conocen que día a día van cambiando hay total tranquilidad al respecto ¿y así se ha ordenado el gasto del consejo con la calle? son para temas funcionamientos propios del consejo entonces no no tiene una incidencia pues ya estuve leyendo las sentencias donde pues manifestaban todas esas situaciones que se presentaron porque ya incluso los alcaldes que ejercen actualmente ya varios de ellos también pues tenían procesos y logré leer los fallos entonces creo que la tranquilidad está ¿ya hay aval o todavía no por el partido? no, tenemos el apoyo como tal hasta el momento de las directivas municipales y departamentales los avales el partido abrió inscripción aperturó la plataforma hasta el 10 de junio toda vez de que hay que hacer varias correcciones toda vez de que algunos precandidatos no cumplían de pronto con todos los parámetros que exigía el partido y creo que lo han hecho la mayoría de los partidos si hay una tranquilidad en el apoyo contundente que hacen las directivas municipales y departamentales aparte de ello pues también estuvimos en Bogotá elevando la consulta e incluso nos han permitido ya poder establecer algunas alianzas con otros partidos que se están sumando a esta precandidatura William Paul León precandidato a la alcaldía de Arauca aquí en la clave política nuestra sesión que estaremos todos los días de 7 y 30 en adelante para dar a conocer las noticias políticas que se vienen generando en el departamento de Arauca ahí está claro dice don William Paul León que no él no está inhabilitado que él va a continuar con su campaña a la alcaldía de Arauca por el partido Alianza Verde y la verdad lo que dice él es que ahí está tiene en sus manos un fallo donde dice que ellos no son que los concejales no son funcionarios públicos sino servidores públicos y que va a participar dijo que hasta el final que no iba a entregar el partido a nadie si va hasta el final con su candidatura a la alcaldía del municipio de Arauca son las 7 de la mañana 53 minutos estamos en la sesión la clave política aquí a través de la agenda informativa todos los días de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la mañana hablando política hablando política para que se sintonicen para que conozcan quienes son candidatos quienes son precandidatos quienes le dieron aval a quien no le han dado aval y otro gran que han comenzado ya por los diferentes municipios como dice realizar sus recorridos son los del partido liberal colombiano los precandidatos a la gobernación de Arauca renson martínez y eiana galiano ellos se hablan de la fórmula pero aquí hay un gallito de pelea que es el señor diputado actual juan alfredo cuenza que también está peleando como se dice el aval para ser candidato a la alcaldía de Arauca por el partido liberal colombiano y en bogotá también está como se dice peleando la señora Estela Cuenza para ser candidata a la gobernación de Arauca el que si hemos visto un poco apagado es a Hernando Pozo Parales porque ahora dicen que él no va a aspirar que va a aspirar su hijo Javier Pozo a la asamblea de Arauca entonces vea que la clave política se está moviendo en el departamento de Arauca esperaremos a ver al parecer dicen que ya este fin de semana podría haber avales para el partido liberal colombiano para el departamento de Arauca ya el presidente o el expresidente César Gaviria está entregando avales en otros departamentos y que al parecer no estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro al parecer este fin de semana podría haber aval para los rojos el trapito rojo en el departamento de Arauca la clave política se sigue moviendo en el departamento de Arauca hoy ya hablamos de la renuncia de de Uriel Peña García a su precandidatura a la gobernación de Arauca también hablamos de William Paul León quien dice que no está inhabilitado y que va a aspirar a la alcaldía de Arauca y también hablamos sobre la reunión que se hizo el fin de semana del partido centro democrático donde allí se están conociendo las listas al consejo se están conociendo la lista de la asamblea y también las precandidaturas de la alcaldía y de Arauca y a la gobernación y hablamos también sobre los avales que se están jugando el partido liberal colombiano Renzo Martínez ya está aquí en Arauca con su fórmula dice que es Diana Galeano que están trabajando en los diferentes barrios ahí vimos algunos concejales por ahí en unos videos hemos visto algunos concejales que mañana vamos a hablar que aspiran a la asamblea departamental hemos visto de unos concejales de otros partidos que están con el señor Renzo Martínez pues esperaremos a ver qué pasa en la clave política que se sigue moviendo mañana estaremos nuevamente 7 y 38 hablando de política se prende la política en el departamento de Arauca preocupa también el comunicado que han emitido las disidencias de la FARC sobre que no van a aceptar políticos corruptos sino que los van a ejecutar que no es una amenaza sino que hay ejecución es lo que ha enviado este grupo al margen de la ley un panfleto pero hasta el momento las autoridades del departamento no se han pronunciado si eso es cierto o no son las 7 de la mañana 57 minutos mañana estaremos a las 6 de la mañana muy puntual Dios mediante aquí en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales noticias la lupa araucana nos pueden buscar en el facebook noticias la lupa araucana el loguito naranjado con letra blanca y darle seguir me gusta compartir para que otras personas se enteren de lo que está sucediendo en el departamento de Arauca y a las 7 y 30 iniciamos con nuestra sesión la clave política la clave política para ver cómo se mueve la política en el departamento de Arauca feliz día para todos ustedes la clave política de Arauca y la clave política y la clave política de Arauca